Antidisturbios desplegados por Barcelona, es la imagen de la pasada noche en La Diagonal, también en la estación de Lave en el barrio de Sanz. Todo para evitar que se recrudezcan los problemas ocasionados por los autodenominados Comités de Defensa de la República. En el interior de la estación, normalidad. Pero durante toda la jornada... Los que tenemos que ir a trabajar, ¿qué hacemos? Los grupos de radicales independentistas han cortado carreteras y provocado el colapso del tráfico durante horas con la intención de aislar a Cataluña por tierra. Cortes en las cercanías de la frontera con Francia, seis horas de bloqueo y kilómetros de vehículos atrapados. Esto es una vergüenza en un país civilizado. Pierdo todo el día al final aquí. Uno a uno los mosos han levantado a los manifestantes hasta despejar la autovía. Al sur, en el límite entre las provincias de Tarragón y Castellón, unos 200 encapuchados han cortado la N340 en Alcanar. Y esto es una injusticia lo que están haciendo. Estamos ya hartos. Han quemado neumáticos. Y también han impedido el paso por la AP7. Y al oeste, en el límite con Aragón... Ante la resistencia, uno de los radicales ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado a un hospital. Barricadas, protestas y forcejíos en los que los mosos se han tenido que emplear a fondo por toda la comunidad autónoma. ¡Gracias!